Activistas en Irapuato denunciaron un caso de discriminación en contra de una chica transexual, a quien se le niega el derecho a la educación e integrarse con la demás comunidad estudiantil. Michelle Urbina asistió a clases a una escuela particular, donde transcurrió la primera semana de clases de manera normal. A la siguiente semana fue llamada por directivos del plantel ubicado entre Día Sordaz y Revolución, para notificarle que sería dada de baja. Posteriormente, rectificaron y le pidieron que tomara clases en fin de semana o por línea, es decir, de manera virtual. Poco después le indicaron que podía asistir a la escuela, pero con ciertas medidas consideradas como discriminatorias. Te vamos a asignar un baño especial donde entran las personas embarazadas, con discapacidad, etc. Entonces, uno se pregunta como activista de los derechos de toda la población, sino en esta área en el aspecto de las chicas trans, donde se está dejando el tema de inclusión social. O sea que es más fácil hacerte un espacio exclusivo para ti que incluirte en el programa académico. Para Michelle, esta situación ha sido desagradable. Han sido días fastidiosos, días cansados, días estresantes, de mucho estrés, de mucho desgaste emocional. Realmente esto emocionalmente es desgastante estar lidiando con este tipo de comentarios, con estas actitudes. La primera semana se me trató muy bien. Cuando cumplí una semana fue cuando se me dijo que ya no podía asistir a las instalaciones, por el motivo que ya comentaron, y sí ha sido totalmente como muy desgastante. La Asociación en Apoyo a la Chica Trans la ha apoyado para que realice la denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Además, la Subprocuraduría de los Derechos Humanos ya tomó conocimiento e instará a la Secretaría de Educación en Guanajuato a que investigue el caso. Y también será realizada la queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.